¡Venirte a salvar con la música del Cielo! 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 Ah, sí, claro, 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 claro. ¿Cosí? Sí. ¿Pero cómo tiene que entrar en el avión? No, pero no cambiamos el avión. ¿Ah? El avión dice que no cambiamos el avión. Que el avión ha protegido el avión. El avión dice que el avión dice que el avión dice que el avión dice que lo muestros, es que no entendieron ner este vino. Más agradecida la pena, pero ya no lo dieron. Claro, claro, sí, claro. Estás bien extraordinarios, eficazes. Ay, successes. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé tuya, el mío tú será Me gusta mucho Me gusta mucho ¡Gracias! 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 No le duele la mano Sí, dice Es que mucha mosca va Sí, es verdad 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 Sí, es verdad